La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan a un varón como presunto autor de un delito de trata de seres humanos debido a que retenía en su domicilio a una inmigrante en situación irregular sometida a jornadas de trabajo continuadas durante las 24 horas del día. La trabajadora viajó a España desde su país de origen con la colaboración de la hora detenido, quien le ofertó un supuesto contrato laboral que nunca llegó a cumplir, quedó así la trabajadora en situación irregular, retenida en un domicilio donde debía hacerse cargo del cuidado y atención de una persona mayor con discapacidad, madre de su supuesto jefe. La víctima estuvo trabajando de manera continuada durante seis meses encargándose del cuidado de la madre del detenido sin disfrutar un solo día de descanso ni vacaciones, sin percibir salario alguno por su labor excepto pequeñas cantidades de efectivo para comida, lo que la obligaba a recurrir a terceras personas para subsistir. La Policía Nacional inició una investigación a raíz de la denuncia de la víctima, verificando que la denunciante se encontraba en situación de precariedad y que efectivamente no había sido dada de alta en la seguridad social, careciendo de cobertura médica, salario, descansos o vacaciones. Los agentes procedieron a la aplicación del protocolo de protección integral de la perjudicada y la detención de su presunto explotador al que se le imputa un delito de trata de seres humanos.